¿Qué es el fenómeno de los latinoamericanos? Y lo más sorprendente es las características de estas manifestaciones. Detonó por un aumento al precio del metro en la capital del país y se convirtió en una expresión que apenas hace unos días llegaría quizás a más de un millón de manifestantes en Santiago. Es impresionante esto y quizás pocas personas lo venían venir si no analizas a fondo cómo funciona el sistema neoliberal, particularmente en América Latina. Chile fue el primer país neoliberal y era al parecer el máximo ejemplo de esto. Es cierto que este modelo económico y político se construyó dentro de una dictadura sumamente violenta, dentro de un grupo que alcanzó el poder a través de un golpe de Estado inmensamente agresivo, sangriento, por supuesto antidemocrático. Pero curiosamente los norteamericanos, particularmente los teóricos neoliberales, pudieron ponerse en contacto, trabajar perfectamente con Augusto Pinochet, el autor de la dictadura, y construyeron el neoliberalismo como el gran modelo económico de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. El día de hoy a todos los chilenos, o la mayor parte de los chilenos, les resulta claro que esto ha sido un terrible error y un gran fracaso. Chile, junto con México, son los países más desiguales de todo el continente, donde existe un número de ricos sumamente pequeño, con una riqueza impresionante, y una clase media muy pequeña, muy débil, que cada vez se parece más a una clase baja. Es un país en donde el agua está completamente privatizada y donde la mayor parte de los servicios también. Lo cual demuestra que la gran teoría neoliberal de un Estado muy flaquito y a comparación todo lo que rige el mercado, en realidad su rostro es que enriquece a unos pocos y empobrece a la mayoría. Chile ya es el claro ejemplo de esto. Gracias. Chile ya es el claro ejemplo de esto.